Gracias a sí, a mí me gustan antes de llamar de ver una cancha llena así, la verdad que es una persona que nunca terminó, venía aquí para entrar y demostraron que se podía, ¿no? Sí, creo que vinimos todos los mayores a la libertad, luchando a la alzada, y terminó un partido suplementario, está cerrado allí, la verdad que va con mucha alegría, con mucha alegría. Todos decían serián, con los argentinos de Luján. Hay que seguir luchando, el enemigo que tiene rival, el enemigo que tiene rival, el enemigo que mandó, lo integrado a lo mejor. ¿Cuál fue la clave de la serie? Creo que la defensa, la aceptación del equipo, parece que nos son 5 ó 5 ofre en frente. Una serie dugrísima, todos los pasos a los rivales. Sí, creo que todos los partidos fueron cerrados hasta el último momento, hasta este partido que se puede suplementar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!